Esta Vaya mi gente miren Mira Mira pues Chilito mi gente Buenas Estas son las putifar Estas son las putifar Ay mio miren Esta cuando se nos va a comprar en el mercado Que rico licuado Yo me pedí este de piña Y este bro es el primer despote con leche Hola que la hay mi gente Yo soy MomoxSv Sigan bienvenidos a un nuevo video para el canal mi gente De Youtube En esta ocasión nos hemos venido aquí Para Cojutepeque Cuscatlán Mi gente nos hemos venido a enseñarles Un poco de lo que se puede ver En Cojute mi gente Y especialmente por esos ricos Y sabrosos chorizos Algo que es muy tradicional Aquí en Cojutepeque mi gente Bueno pues vamos a empezar aquí Ubicados aquí en el restaurante De los tíos mi gente Si, si, si mi gente El brother que me ha estado acompañando Últimamente en los videos mi gente Nos hemos venido a conocer aquí el restaurante Donde se hace comida 100% artesanal Y me dijo brother Yo también tengo choricitos Porque no te venís a probarlos mi gente Así que vamos a empezar aquí La ruta gastronómica de Cojutepeque Aquí en el restaurante de los tíos blogs Le voy a enseñar un poco Aquí como es que esta la jugada Vamos a comenzar Estamos ubicados en el kilómetro 32 mi gente Este es el local del tío blog Aquí está ubicado toda la mesita Y esto es artesanal Comida 100% cocinada a leña mi gente Así que vamos a conocer el brother Aquí ustedes ya se lo pueden muy bien Ya ha salido una serie de videos Vaya ustedes pueden conocer aquí Miren mis restaurantes los tíos Donde vamos a empezar esta ruta gastronómica En Cojutepeque mi gente Ustedes vienen desde San Martingo Desde San Salvador Y gente Acá exactamente Ubicadísimos Miren mi gente Kilómetro 32 Donde ustedes ven aquí Miren a la familia Nayib Bukele Ay si acercan Bitcoin Dicen también Miren mi gente Miren un poquito Miren ahí están los choricitos de Cojutepeque Ricky Desde que horas a que horas Te pueden encontrar aquí mi hermano Todos los días De lunes a domingo De lunes a sábado El horario es De 6 7 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y los días domingos De 7 a 11 Ojo no es el desayuno Ah no hombre El tíito blog site De aquí de los restaurantes Los tíos mi gente Me acaba de quitar esta comidita Algo rico mi gente Sabroso Una cuajadita mi gente Miren el tomatito Que rico vamos a empezar mi gente Este día en la ruta gastronómica Aquí en Cojutepeque mi gente Vaya mi gente Miren si ustedes están preguntando Cuánto momox Cuánto me cuesta aquí comer Donde los tíos Pues miren nada más Puede costarnos 4 pesitos 3.75 a 4 pesos Y eso que todavía me falta mi gente Que me traigan la de Vivixi mi gente Miren para que ustedes Se chupen los deditos Miren Riquis Riquis Miren Ya mi gente Si es que miren Esta super rico y sabroso Esta Miren Miren Ah Un problema mi gente Este día nos vamos a dar un gustazo Aquí en Cojutepeque mi gente Ya van a ver de que va a estar Super rico Super sabroso Hey miren gente Esto esta super guay Hey Que buena manera de poder empezar Este video Rico Sabroso Ya senti mi gente Que esta picando esto Vamos a darle con todos Aquí Aquí buscaron las de la aguilera Hummm Hummm Amarillas Hummm Un amara Miren Yo no soy bueno para chorizo Mi gente Pero a ustedes creo que si les encanta Hummm Hummm Si Esta bien una mara En vivo Ahorita mi gente estamos disfrutando de estos choricitos ricos y sabrosos y para los que dicen se gusta el tomate michele aquí está rico y sabroso tomate asado a la parrilla aquí estamos comiendo esto rico marilla todo rico la verdad mi gente esta super rico y sabroso esto que manera que manera más épica que manera más épica de poder comenzar este rico y sabroso video aquí en Cojutepeque miren la verdad yo jamás me pensé que empezaríamos la ruta de los chorizos para todo lo que son cojutepecanos aquí en el kilómetro 32 carretera panamericana en el restaurante los tíos si vos decís no quiero subir hasta el punto de los buses que es donde un lugar muy histórico donde se venden los chorizos pues aquí en el kilómetro 32 queda ubicado el restaurante los tíos mi gente donde te pueden vender un rico y sabroso plato con chorizos vigoritos uff tantas cosas ricas mi gente miren la verdad esto está sabroso está rico felicitar a todos los que es de pecanos porque tienen rica y sabrosa mmm un buen toque mi gente la verdad y con eso está pero rico bienvenido a todos los que te van añadiendo démosle like al video mi gente para que todos se den cuenta de dónde andamos aquí en Cojute mi gente Cojute Cojute hoy si mi gente nos seguimos aquí en el recorrido del chorizo mi gente aquí en Cojute de Peque ahorita nos encontramos en el famoso punto de Cojute vamos porque le quedo por el punto aquí al punto antes de lo que lo puse exactamente no, no, no es que fíjate que según según la historia va aquí en la carretera esa carretera era la de la primera como que abrieron la Panamericana entonces la gente la conoce como punto por el punto choricero porque había casitas así galeritas hechas de galeras de teja y madera y ahí vendían chorizo y la gente el punto el punto el punto al final el punto punto de los chorizos o sea que no es nada que ver con los buses no a ver en la parada le quedó o sea estamos hablando de 1950 más o menos 40 en esa fecha desde entonces que abrieron la carretera y pusieron la venta de los chorizos comemos el punto choricero entonces ese ahora es el punto nada más que buena onda vaya dato mi gente o sea que ahorita nos hemos venido aquí punto choricero mi gente de Cojutepeque algo muy icónico y tradicional aquí en Cojutepeque que creo que son los chorizos putifarras y la lonjaniza ¿verdad? y la lonjaniza y salchichones también ah salchichones mi gente vaya usted le voy a enseñar el recorrido aquí en el punto porque esta no va a ser el único lado donde vamos a estar grabando también vamos a grabar esos ricos y sabrosos bueno para mí yo considero que son viejísimos los famosos licuados de la Alameda son históricos bueno hablando un poco de historia un saludo también a la gente que está viéndonos lo que pasa es de los licuados supuestamente en los años 70 80 que abrieron esa parte de las Alameda este volado o sea los abuelitos de antes llegaban a echarle un licuadito estábamos a jodas llegaban a echarle su licuado o sea con la imagínate vos con tu cita y irte a echarle los licuados con tu novia en una tarde relante aquí de chule vaya mi gente hoy si nos encontramos aquí en el punto choricero aquí en Cojutepec que es mi gente el punto de sabor diría yo voy a mí miren enrique, que es eso mamá? carne de cerdo es? que cuesta la carne de cerdo mamá? miren enrique, que rico miren que rico chorizo mi gente, cojute, cojute, buena mamá, un gusto, miren que cuesta la docena de chorizo, aquí para la gente que va a estar viendo este video esta es la que puede permanecer sin refrigeracion, esta le cuesta 5 la docena y esta es el chuchón que tenga la docena, que la docena ya viene cocida y aqui estan todos los dias? si todos los dias y aqui solo crudo? tambien nos cocina? pero aqui usted no cocina? ah ya excelente, muchas gracias oiga un gusto vayan gracias, vayan mi gente aqui empezamos a ver la ruta de los chorizos y pues vamos encontrando que no todos cocinan no hay unos que son solo para chihuahua ggernas pero ya siguen des trayectom es unindicando hade de verdad? esté de mentira? no hay de mentira ya le va a pegar una mordida adios bueno una copa ¡A vos! ¡A mí no va! ¡Buenas! ¡Miren gente! ¡Embutido de cojuste! ¡Mira ese! ¡Está buena de combo! ¡Ya la segunda etapa sería aquí en el punto! ¡Degustando los ricos y sabrosos choricitos! ¿Qué decimos? ¿Le echamos la ruta aquí? ¡Vamos ahora aquí tío! ¡Muy buena mamá! ¿Este? ¿Nos puede dar este? ¿De favor? De esos, de tres chorizos más una tortilla. ¿Se pueden comer acá? ¡Vaya mamá! ¡Vaya mi gente! ¡Miren! Aquí nos encontramos en... ¿Cómo se llama aquí? ¡Embutidos Carmen! ¡Embutidos Carmen! ¡Andale! ¡Riqui! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mande! ¡Vaya mamá! ¡Woo! ¡Miren! ¡U〝 um! ¡Fenvironce! ¡Ricoso ser dona! ¡Vamos acá! ¡Ah! Regardless! Buenas, estas son las putifarres, estas son los chorizos. ¡Cojute, cojute! Mira estas son las ganizas, y estas no se que son, pero son chorizos grandes. Estas son las ganizas. Estas son las ganizas. Estas son las ganizas. Estas son las ganizas, una grande y otra pequeña. Mira hasta aquí están los tubos. Para que vengan los combos, un o seis chorizos, chirimones, les dejo las imágenes para que ustedes cuachen. Vayan a mirar, vayan a mirar. Un o cincuenta. Un o cincuenta. Tres chorizitos. Y la tortillita para ustedes gustarse y empezar aquí esta ruta gastronomica mi gente. Vale la fe. Y nada más aquí, los mejores chorizos de cojute. Disculpen a mi hija. Que me dice que el puta que rico es. Ey, lo que no te he probado son los de las niambarito. Es un nuevo. Ya se no te lo he probado. Y estos si, pero yo se que son buenos, pero yo te dije. Me voy a mi gente, acabamos... ¡Hola! Acabamos de salir de embutidos el Carmen. Y pues, para empezar el picho ha estado uva. Ha estado rico. Lo sabes. Vamos a ir con una señora. Es que yo ya le doy varios videos. Este ya, este video para ella no sería... Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Así que, vamos a ir a probar ahí como están las cosas. Si, si están más, más ricos o que ondas. Ya los probamos los de aquí de la niña de carne. Pero vamos a probar también aquí unos puestos. Y luego, nos vamos a ir a degustar. Los ricos y sabrosos licuados, mija. Vaya. Le llaman de que estos son los chorizos legendarios. Legendarios. Los chorizos legendarios. Vaya. Los chorizos legendarios. Los perjuditos han traído. Es que hoy ya tienen los 100 años. Todavía no. 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 Vamos a estar llevando 100 años ya. Algo más acabado. Ay Dios mío. Qué excelencia, Ricky. Mira ha estado elaborando. Vale. Excelente. Mathis Nat megis. De ahí. Gracias niña, ni Amparito. Ay disculpe la bucimiento. Efectivamente. Y aquí está todos los días ni Amparo. Todos los días. Todo los casi. Tengan algo importante que hacer los är сама que los colores. De 8 a 5 la parte se está. Excelente ni Amparo. vayan mi gente miren, para que vean que están morando pajas, miren, chorizo, butifarra, dice las butifarra, esas no necesitan congelación, me dice ay 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 ay, ay ay que rico dijo a que? a de veras? ah, de veras! Ya me van cocinando yo solo, porque cuando ya se esmar se le saca el loco de la grasa Ay Dios mío, miren bicho pues Y a ellos solo se van cocinando después Que bueno hombre miren que rico bicho Osea que automáticamente ellos solo se fríen Porque no hay necesidad de grasita más extra Ay Dios mío Así que no se pierde nada Gracias niña Parito Una fritita Con la mantequita Vaya niña Parito muchas gracias, muy amable oiga Excelente, bien riquísimo Mira ahorita vamos a darle con todo al diente Miren bichos Ahorita nos acabo de traer las niñas Parito Estos ricos y sabrosos miren Choros Uuuuh Hoy quiero que vos le dejes aquí la tortura a esto mi hermano A ver que onda porque yo que si va Como se dice Ay riqui Ay riqui La probaba ¿Quiu? 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 ¿Otro toque? ¿Otro toque diferente? ¿Otro toque diferente? ¿Otro toque diferente? Pero bueno papá Bueno, bueno Probalo ya abajo Ahorita riqui Miren Parito La carne esta lo que tiene que es Es mas molida Mira ¿Si? Seria hace mas molida A ver Si va Si va Para mi enrique Ahorita la vamos a dar con todo Miren Los chorizos vegetales ¿Ves? Estos son los de mi Amparo Yo creo que todos Si no hubiera venido aqui Me hubiera puesto ahi Eh por que no hubiera Ni Amparito Pues vienes Aquí venimos Y ahorita la vamos a meter con todo Porque Tenemos que ir tomando Esos licuados labrosos Porque ahí vamos a terminar Estos trucitos comiendo Y luego En este video Nos vamos a ir Miren ve A los vestidos A caminar Mi gente Que este brother Vamos a partir por eso La primera pierna De De aquí De Zeus Para que lleguen A una buena caminata Mi gente Asi que Caminata Cantón Los Naranjos Cantón Los Naranjos Cojutepec Desde Cojute hasta el Carmen Más o menos esta zona Vaya mi gente Por un Naranjo Buen provecho mi gente Se alucina Hemos terminado aqui Onde la ni Amparito mi gente Y Yo la verdad es que ahorita Con este tourcito Que nos vamos dando Gastronómico Yo he quedado complacido Servido mi gente Porque ahorita nos dirigimos Para Las Alamedas A tomarnos un licuado Que eliminar el videazo Allí Refrescándonos Un rico licuado de naranja Con un huevito Porque a mi me gusta mi gente Asi que Vamos a seguir recorriendo Con mi brother El tío Asi que bichos Vayan a suscribirse al canal Del tío blog Porque la verdad es que Esto va a estar rico Esa caminata Que nos vamos a echar con el Pura uva mami Como dice Reyn Alonso Asi que Demole con todo Demole con todo mi gente A mi tío Ahorita vamos para caminar Hasta el centro de cojute Si va Si Quere caminar Demole No vamos a caminar 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 Al parque central Todo el mundo lograba Claro, claro, claro Ahorita vamos a ir al parque viejo Y luego Nos vamos a la Alameda Excelente mi viejo Asi que Demole con todo mi gente A recorrer Un poco de cojute Donde nadie casi viene Ok Demole con todo Rio Se Si Lo 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 Cuarta parada, estamos aquí en las Alamedas Tomate, vamos a ver un licuado y terminamos este video, ya empezamos a comer unos cuantos choricitos Vamos a estar harto de este video, porque... Ya lo comimos más de la 12, no? Bueno yo creo que ya me empezó a un negocio De la niña Amparito si estaban buenos, yo nunca los había probado pero si estaban buenos Y la niña Carmen no se que de atrás también? No, también, son buenísimas Y lo que me gustó de la niña Carmen, con el respecto de la niña Lore, de la niña Amparo Es de que el lugar estaba bien bonito Y pues, de aquí, de aquí bichos, vamos a seguir con el video de mi bebé, de aquí De los Tío Blocks, vamos a seguir caminando desde aquí de las Alamedas, vamos, hasta allá de los Naranjos Vamos a caminar a los Naranjos, cabal, a rodear todo lo que sería la carretera para América ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!